Hola, soy Pedro Mondejar, soy voluntario de TEDxAlcoi y este año me he ofrecido a organizar un TEDxAlcoi Salón. Esta es una de las dos tipos de actividades que vamos a tener este año y concretamente tendremos varios salones organizados a lo largo de 2015. El primero lo vamos a celebrar el próximo día 5 de marzo a las 8 de la noche en el Teatro Calderón. La entrada es gratuita y puedes asistir. Bien, el tema que vamos a tratar se titula Decisiones vitales al final de la vida. Lo que queremos manejar es la toma de decisiones respecto al final de nuestra vida, tanto lo que tiene que pasar con nosotros como lo que va a pasar con nuestro entorno cuando nosotros ya no estemos. Queremos verlo desde el punto de vista de la simple decisión. El dolor puede o no estar en función del tipo de fin de vida que tengamos, pero siempre tendremos que hablar entre nosotros para saber cuáles son esas decisiones. Te invito a que vengas, a que colabores y a que participes de una actividad que creemos que va a ser más amena de lo que parece por su título. TEDxAlcoi Salón, el 5 de marzo a las 8 de la noche en Teatro Calderón. Gracias.